Después de que tanto se habló de la selección mexicana, de que iba a ganar la Copa América, de que tenían al mejor equipo en muchos años, Chile nos demostró una vez más que la selección mexicana no está apta para ganar torneos importantes, que se cae en los partidos importantes y también que después de ser humillados, mucho se va a pensar en esta selección. Siete goles le metió Chile en un partido para el Olvidos, en un equipo que jugó sin defensa alguna, ni siquiera se defendieron, no hicieron los cambios necesarios. Un partido vergonzoso para todos los que creen en esa selección, que siempre hemos dicho cómo vende camisetas y cómo ilusiona a gentes, pero nunca ha ganado nada. Mucho deja de qué hablar la derrota ante Chile que sufrió la selección mexicana. Una humillación la que tuvo Juan Carlos Osorio, director técnico del Combinado Mexicano, que la verdad, mucho apunta en su libretita, pero nada hizo al respecto. Cómo dejas fuera a Rafael Márquez, un líder de la defensa, el capitán, un gran jugador que mueve a sus jugadores. Cómo con Chicharito, con Héctor Herrera, con esos grandes jugadores que lucen en Europa, no se puede ganar en la Copa América ante Chile, que la verdad, sí es el campeón de América, pero no trae un equipo que digas tú, uy, qué miedo. También, cómo después de sufrir, pues esos goles, no haces modificaciones a la defensa, cómo no te defiendes después de esa humillación verdadera que fueron siete goles, uno más feo que el otro. Y también, cómo metes a Memo Ochoa, cómo cambias de portero en la primera fase, cómo metes a los tres y también metes al jugador que menos actividad tiene de los tres porteros que había en la banca. Entonces, mucho que desear de Juan Carlos Osorio en esta Copa América. Gran partido de final nos regalaron los Warriors y los Cavaliers de Krivelan. En un séptimo juego de ensueño, donde se definió hasta los últimos minutos el partido, con un gran regreso de Krivelan, LeBron James se convirtió en el jugador más valioso. También demostró por qué es uno de los mejores en los últimos tiempos. Un partido de ensueño para los aficionados del básquetbol. También Stephen Curry fallando en los últimos periodos, haciendo pases de fantasía en momentos críticos. Ganaron los Cavaliers de Krivelan, que son dignos campeones y le dan una alegría que no tenían mucho tiempo esa ciudad.